Entonces dime, Emma, ¿tú a qué te dedicabas antes de tener esta empresa? ¿A qué me dedicabas? Siempre me he dedicado a las ventas, siempre le he vendido autoservicio y he estado en diversas empresas con diversos productos. ¿Y cuándo se te ocurre comprar una empresa? No se me ocurre, pues cuando estuve más loca. No, de verdad que no. No, mira, tenía yo mucha visión, mucho interés en cómo participar y hacer algo positivo. Que fuera muy con mis creencias, muy con mi forma de ser, muy con mi forma de alimentarme. Y preocupada, yo tengo una familia maravillosa y decíamos uno, ¿de qué forma aportamos algo? Vamos a dejarle algo a los nietos, a los hijos, a los sobrinos, a alguien. Entonces nos preocupábamos mucho por el problema tan grave que tenemos de obesidad en México. No, solamente en México, en el país, en el mundo. Entonces decíamos, bueno, pues concentramos a criticar, no logramos nada. ¿Qué hacemos? Se presenta la oportunidad en Opalia y decimos, esto es. ¿Tú ya la conocías? Yo ya conocía los productos. Ya conocía algo de estos productos. Y conocía mucho el nopal. Yo era así como muy cuidadosa de mi alimentación y me quiero mucho. Entonces todo esto ayudó a buscar cómo alinear los productos. Y ya la querías comprar, o estaba a la venta o no estaba a la venta y los convenciste. Pues mira, fue así como que ellos querían y yo les ofrecí. Entonces empezamos a trabajarlo, mi hermano fue quien me apoyó y logramos hacer esta idea. ¿En cuánto tiempo negociaron la venta o la compra? ¿Tardó mucho? No creo, pues ahora ha sido como unos seis, ocho meses más. Seis, ocho meses para comprarla. Sí. Esa, ¿dónde estaba radicada? Está radicada, todavía seguimos en Tlanepantla, en las calles de Aztecas, por ahí nos encuentras. Ha sido como muy coincidencial, hablamos de un producto tradicional. Hablamos del nopal, estamos en la calle de Aztecas. Lo único que nos funcionó fue la colonia La Romana. Y allá yo quería que fuera todo. Bueno, y entonces, en ese entonces, ¿cuántos...? Teníamos doce empleados. Doce empleados. Que un día trabajaban y otro no, porque había y no había recursos, había pedidos y no había pedidos. Actualmente somos setenta empleados, ya todos bastante alineados. Nos hemos preocupado por muchas cosas. Te platicaba hace un momento que a mí hay tres cosas que me preocupan mucho. Mi triste historia de ser mayor de cincuenta en este país es gravísimo, y más como mujer. Si como hombre es difícil, como mujer es peor. Tenemos todavía muchas responsabilidades, tenemos mucha proyección, mucha experiencia, que muchas empresas ya no nos permiten ni darnos chance. Entonces, yo tengo mujeres mayores de cincuenta que trabajamos con unas ganas impresionantes. Tenemos gentes con capacidades diferentes. Son gente maravillosa que nos hacen el favor de ayudarnos. Y tenemos estudiantes, que a los estudiantes la concesión que les tenemos es tenerles un turno fijo a cuenta de calificaciones. Así. Así, claro, es importante para nosotros. Entonces, nos preocupamos. Estos son los tres fundamentos que queremos con la gente que trabajamos muy de la mano. ¿Cuántos productos tenían cuando tú compraste? Tres. Tres productos. Ajá. ¿Cuáles eran? Eran las dos tostadas y una tortilla, la tortilla refrigerada. Y entonces, ¿cómo empezaste? ¿En cuánto tiempo empezaste a diversificar la producción? Yo creo que nos llevamos, no creas que tanto. Ya fue así un trabajo muy en equipo, como unos seis meses, en que ya pudimos sacar los productos al mercado, empezarlos a ofrecer y con mucha aceptación. Nuestros clientes están muy convencidos de que debemos de buscar productos saludables para nuestro consumidor. Ahora dime, antes de que sigas en esta parte, ¿cómo lea el esquema de distribución? ¿En dónde se vendían los productos? Se vendían los autoservicios, pero, por decirte, iban a entregar tienda por tienda, porque no tenían ni capacidad de producción, ni tenían capacidad para ir, meterse a un centro de distribución. Cuando ya llegué yo, empezamos a hacer otro tipo de negociaciones, ya mucho más importantes, mucho más grandes. Nos arriesgamos en todos los sentidos y entramos a centros de distribución. Se me da la oportunidad de entrar como pyme a Walmart. Walmart me lleva de la mano y me ayuda muchísimo. Entonces, vamos aprendiendo. Entonces, ya me meto con Comercial Mexicana, también en Centro de Distribución, con Chedraui. Entonces, estamos con las grandes cadenas. ¿No fue difícil incrementar la producción tomando en cuenta las obligaciones? Muy difícil. Muy difícil. Desde comprar equipos. Todo lo que hemos ganado, lo hemos invertido. Y lo hemos puesto mejorando nuestras máquinas, mejorando nuestros procesos. ¿Cuánto lo has invertido, Emma? No, ya no sé. Ya no me digas. No quieres recordarte. No, no quiero recordar todo lo que veo. Pero sí, todo has estado reinvirtiendo. Pero, por supuesto. Ahorita tuvimos la oportunidad, nos acercamos al proyecto, si funciona, Dios quiera, en Inadem. Ojalá y nos ayuden ellos también, buscando implementarle y meterle más y más y más y más y más para hacer una empresa más grande. Fíjate que me hicieron una broma en Expo Walmart, que nos dio un favor de invitarnos. Me decía algún colega tuyo, me dice, no, lo que va a pasar es que cuando crezcan, pues va a comprar la empresa del pan. Dije, no, estás muy equivocado. Yo voy a comprar la empresa del pan cuando crezcan. Oye, pero es difícil. ¿Cuánto vendía Nopalia? ¿Se llamaba Nopalia? Sí, a tu salud. La empresa se llama a tu salud. A tu salud. Los productos se llaman Nopalia. A tu salud, la empresa, la razón social. Es la razón social. Bueno, y así, y la marca era Nopalia, compraste también la marca. Ya era Nopalia, sí, claro. Ahora, meterte de las tiendas, con las tiendas de autoservicio, a centros de distribución implica un saldo. Importante, claro, porque nosotros atendíamos en los inicios, atendíamos, ¿qué te digo?, unas 25 tiendas. Y pasamos ahorita, por ejemplo, con Walmart, tenemos 94 Superamas y tenemos 246 tiendas. ¿Cuántos tienen en Walmart? En Walmart tengo 246 tiendas. ¿En Superamas? 94. Y ahí, obviamente, ¿cuánto producían antes de que compraras? Uy, por cierto. ¿Y hoy? Es que es diferente, no te pudiera medir el tonelaje, pero sí hemos… ¿Cómo mides? Es a través de toneladas, son cajas, son todo, pero no te puedo decir exactamente, no me sé la cantidad de cuánto es lo que hemos crecido, pero sí quiero decirte que el mes pasado hicimos 10 toneladas de churritos. ¿Nomás de churritos? ¿Que son churritos con chile piquín? Con chile no es piquín, es un chile especial que estamos manejando nosotros, que también nos lo hacen otros artesanos, chile con limón. Si te das cuenta, tiene un sabor súper especial. Sí. No es uno que digas, híjole, me saben a chile de tal o chile de tal. No, es un chile bien especial que escogimos. Tenemos un nutriólogo que nos ayuda, gente en producción. Le hemos trabajado bonito. ¿No estás exportando? No, vamos también en ese proceso, ahorita estamos haciendo certificaciones de FDA. ¿Qué certificaciones tienes, qué es importante? Ahorita tengo kosher. Kosher, bueno también la orgánica, ¿no? Sí, y como nopal es orgánico. Pues eso lo obtienen, tú tienes bajo contrato el cultivo, bajo contrato. Sí. Ya están, digamos, casados contigo por contrato y su producción te la venden a ti. Pues casi en exclusiva, sí, hemos ido creciendo mucho. Antes le compraba un camioncito cada tres, cuatro días, ahora nos entregan casi un camioncito, un camionzote casi todos los días. ¿Ah, sí? Sí. ¿De nopal? De nopal. ¿Y tú qué haces? El nopal es de este tamaño, cada penca de nopal, tan grande y así de grueso. Yo creo que un nopal, una penca de nopal va pesando 750 gramos, un kilo, cada penca. El nopal lo procesamos, hacemos desgaste. ¿Qué se hace? ¿Se limpia o ya te lo da el limpio? Ya viene casi sin espinas. Nosotros lo limpiamos, viene con algunas, no vienen tantas, lo limpiamos, lo picamos, lo molemos. Limpias, picas y muelo. ¿No lavas? Ah, sí, claro, claro, el primer proceso es lavado. Primero, lavado. Después le quitas lo poco que haya espinas. Todavía, las espinas, todo lo que pueda. Después lo picas. Después lo pico y después lo muelo. ¿Y después? Lo mezclo, con las harinas hacer una mezcla. Llevan diferentes procesos para la tostada, para la tortilla, para la galleta. Son diferentes las mezclas y los ingredientes que necesitan. Algunos productos son fritos, otros productos son horneados. ¿Cuál es el líder de nopal? ¿Cuál es el líder de nosotros? La tortilla. ¿Líder? ¿La tortilla? Refrigerada. Luego sigue la tortilla, atmósfera modificada y los churritos que van, pero en cuesta arriba. Gracias a Dios. Después la segunda es la tortilla. Atmósfera modificada. Nunca había escuchado esto. Sí. ¿Así se lo pusiste tú o así es? No, así es. Es al vacío, ¿no? Al vacío, exactamente. ¿Así es lo mismo? Ajá. ¿La atmósfera modificada o al vacío? Sí. Y los churritos. Y los churritos. ¿Alguna otra novedad que tengas que estés trabajando? Pues estamos pensando qué productos más hacerlos como más tropicalizados o más regionales. ¿Sopejitos? Pudiera ser, pudiera ser. Estamos viendo que la gente no es… la gente que nos cuidamos, a lo mejor no comemos tantos sopes. A lo mejor no comes tantos sopes porque sabes que el solo maíz no te da los nutrientes que necesitas. Eso es cierto. Pues mira, estamos pensando, a lo mejor vamos a crecer un poquito en el área de rotanas, que es un mercado muy socorrido y que desgraciadamente nos afecta a todos en la obesidad. A lo mejor crecemos por ahí. Estamos todavía, mira, vamos caminando y después corremos. Yo conocí una empresa que hacía nopal deshidratado con una especie de chilito y una especie de limón y hacía una especie de pica-pica así muy rico. Sí, sí. Los hemos visto, estamos viendo nosotros qué hacer también, algunas botanas de nopal, algunas cosas, pero por ahorita creo que el portafolio de este año se queda así. Y vas a exportar. Sí, eso espero. La certificación kosher es una verdadera lata, ¿eh? O sea, me refiero, es muy difícil, muy complicada. Es muy difícil, cada seis meses te tienen que recertificar. Son súper, los rabinos llegan a revisarte de PE a PA. Y qué bueno, la verdad es que yo... ¿Llegan y rezan tú? ¿Mande usted? ¿Llegan y rezan? No. Llegan y me revisan absolutamente todo. Si hacen sus rezos, yo no lo he visto, pero llegan y me revisan casi con lupa, todo. Todo el proceso, todas las máquinas, los pisos, la gente, los implementos. Cada seis meses. Sí. Pues esto me exige, pero mira, antes nos asustaba y ahora nos da mucho gusto, porque nos obliga siempre a tener buenas prácticas. Claro que sí. ¿Dónde pueden comunicarse con ustedes para distribuir? Están ricos para las escuelas. Sí. Fíjate que es una de las cosas que estamos planeando, el hacerlo en 50 gramos, que es lo que te permiten las escuelas, queremos hacerlo. ¿Dónde pueden encontrarnos? Te doy nuestros teléfonos, te di la dirección, Azteca 143, Colonia La Romana, y los teléfonos son 5220-6777 y 5220-6778. 78. 88, perdón. 88. Sí. Correo electrónico. El de tu servidora es epelaes. Epelaes. Arroba. Nopalia.com.mx .com.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!